Poción de amor número 9 ¡Eh, chicas! ¿Cuál pensáis que sería el descubrimiento científico más importante del año? Saber dónde se celebra el baile. Incorrecto. Correcto. El parque marino ha reservado la sala que queríamos alquilar, así que no tenemos dónde celebrarlo. Tranquilas, ya se encontrará algo. Nos toca a nosotras. Soy la presidenta del comité organizador. Bueno, estoy trabajando en un proyecto científico que os facilitará la vida como sirena. ¿Y si lo celebramos en la calle? Podríamos acordonar las calles que rodean el instituto y bailar allí. Llamaré al ayuntamiento. Me he vuelto loca, ¿verdad? ¿Por qué no en el café? Brillante. Es bastante más íntimo que una sala de fiestas. ¿Y hay mucho sitio para bailar? Eres un genio, Luis. ¡Eh! Mirad, la señorita Chatan. ¿Y si solo la saludamos? Estáis preocupadas. Y lo he sentido a través de él. ¿Un delfín telépata? Muchas criaturas marinas tienen empatía. Es una especie de magia, no la magia que hace desaparecer las cosas. Para eso hace falta una varita. Por suerte existe la ciencia que ayuda a comprender la magia. Luis trabaja en un proyecto científico para facilitarnos la vida como sirenas. No funcionará. Tal vez no puedan contactar mentalmente con las medusas, pero podrán vivir como seres humanos normales. Nadie puede contactar mentalmente con las medusas. Son medusas. Y estas chicas no son seres humanos normales. Claro que sí. Lo que les está pasando quizás sea mágico, pero la cura será científica. ¿La ciencia explica por qué las ballenas cantan? Sí, claro que lo explica. ¿Y puede decirnos sobre qué cantan? En fin, tenemos que organizar un baile. Buena suerte. Prométeme que cumpliréis una norma. Nada de terminar temprano. No quiero que digan que os he obligado a volver a casa temprano. Eso lo podemos cumplir. Bien. Pues adelante. Es una buena idea celebrarlo aquí. Sí, será más fácil organizar el tema de las bebidas, la música, la seguridad... Y también tendré tiempo para ocuparme de la comida y de las luces. Tienes mucho trabajo. Y no me importa. Voy a conseguir que sea el mejor baile de la historia. Nada me detendrá. Todo el que vaya se lo pasará en grande. Guay. Oye... ¿Tú vas a ir? No me lo perdería por nada del mundo. Así que allí nos veremos. ¿Pero qué te pasa? No le has pedido que fuera contigo al baile. Lo piden los chicos, así funciona. Bienvenida al siglo XXI. No tengo tiempo para preocuparme por eso. Este baile va a ser la última vez que todo nuestro curso se reúna. Exacto. Por eso debería ser una noche genial para todos. Luis tampoco te lo ha pedido. Pídeselo tú a Luis. No hagas como cierta persona que conozca. Tú no se lo pedirías a un chico. Pues claro que sí. Pero Shane ya me lo ha pedido, así que no hace falta. Pero lo habría hecho. Hola, chicas. Cleo y Emma no quieren ir al baile. ¿Verdad que deberían ir, Luis? Nos preocupa que nos mojen. Siempre hay algún idiota que lleva una pistola de agua. Ricky tiene razón, tenéis que ir. Oye, quiero pedirte una cosa. ¿De verdad? Sí, luego te lo digo. Chicas, ¿recordáis mi investigación? Ya os puedo decir que estoy a punto de conseguir una fórmula que os hará impermeables. ¿En serio? Eso parece. Y entonces podríais ir sin problemas al baile. Bueno, y a donde quisierais. ¿No me ibas a pedir una cosa? Ah, sí. Cleo, no sé si estarías dispuesta a darme una muestra más de cabello. Tengo que hacer una prueba más. ¡Ay! Lo siento, necesito el folículo. ¡Adiós! ¡Hola, guapa! ¿Te has mudado de casa? No. ¡Guay! Ya sé dónde recogerte. ¿Se trata del baile, ¿verdad, Nate? Solo si tú quieres. Estoy libre para las chavalitas. No. Bueno, dejaré que te lo pienses. ¡Hasta luego! ¡Qué suerte tienes! ¡Chavalita! El baile es esta noche. Necesito el hielo lo antes posible. Gracias. Es increíble que dejes que se te escape. Si quisiera venir conmigo, me lo habría pedido. No se lo decía usted. Sí, estoy segura de que no es joven. Con el hielo me basta. Gracias. De todas maneras, no creo que tenga que obligar a nadie. Y no sé si iré al baile. Vale, ¿qué prefieres? ¿Juegos de mesa o cartas? Yo quiero ir. Pero si Luis no me lo pide... Deberías darle la última oportunidad a Luis. La última. Es la palabra clave. ¡Cleo! ¡Hola! ¡Hola, Luis! Luis, ¿no tienes nada que preguntarme? Pues la verdad es que sí. ¿De verdad? ¿Y qué quieres pedirme? Bueno, es que me daba vergüenza pedírtelo delante de las chicas, pero... Quiere una muestra de cera de mis oídos. Muy bien. ¡A por todas! ¡Hola! Nate, no sé si todavía quieres venir conmigo al baile. Claro. ¡Eh! Ponte algo corto. He ajustado. ¡Guay, guay! Ha sido corto. Y ajustado. ¿Vamos bien tapadas? Claro. Ni una sola gota de agua podrá tocarnos la piel. Parecemos empollonas. Ni hablar. No, ni hablar imposible. Sí, lo parecemos. Bueno, ¿al final vienes? Soy la organizadora del baile. Soy la responsable. ¡Estáis todas! ¡Perfecto! No tenemos roña en los ombligos. No, no, ya no necesito más muestras. Por fin he terminado la investigación. ¿Cleo? Tampoco necesitamos desodorante. No es eso. He desarrollado un compuesto de aminoácidos derivado del teflón que en contacto con la piel resiste a la humedad. ¿Quieres decir que nos hará impermeables? ¿Cómo estás tan seguro? No lo estoy, pero esta botella está llena de agua. ¡Luis! Ya había metido la toalla en el bolso. Más te vale sujetarme cuando me salga la cola. ¡No! ¿Ves alguna cola? Ya no hay peligro si nos mojamos. Así que podemos ir vestidas como queramos. ¡Bien! ¡Sí! El baile. ¿Qué te parece? Lo tomaré como un cumplido. Cleo, lo siento mucho. Es que con la investigación he perdido la noción del tiempo y me olvidé de que el baile era hoy. Pero ahora, al verte arreglada, he pensado que tal vez tú y yo podamos... Bueno, no sé, los dos juntos. He pensado que quizá tú y yo podamos... ¡Cleo, han venido a buscarte! ¿No te dije que algo corto y ajustado? ¿Qué? ¡Nada! Nos tenemos que ir. Luis, ¿tú no vienes? Puede... Puede que luego me pase. Pues tráete una manguera. Porque va a hacer mucho calor. Adiós, Luis. ¿Vas a dejar que mi hija vaya con él? No depende de mí. Pues claro que sí. Siempre está hablando de ti. Vamos, Luis. Tú eres mejor que ese idiota. ¿De verdad? ¿Y Nate? Me ha dejado tirada. Primero los colegas, luego bailamos. Al menos a alguien se lo pasa bien. ¿Crees que Luis me lo había pedido? Si se hubiera acordado del baile. Ahora puedes saberlo. Bailar primero. Los colegas luego. ¡Bailar primero! Lo he estropeado todo, ¿verdad? Oye, siempre puedes ponerte en medio. ¡Vamos, Luis! Bailaremos juntos este tema. ¡Bailar primero! ¡Bailar primero! ¡Bailar primero! ¡Bailar primero! ¡Bailar primero! ¡Bailar primero! Voy a por algo de bebé. ¿Estás solo? A bailar. Hay que arrociarse. No pasa nada. Esta noche es importante echarse mucho desodorante. Vamos a bailar, Luis. Esto está guay. Lo has hecho genial. Menos mal que no te pedí venir juntos. ¿Me lo ibas a pedir? ¡Claro! Pero como dijiste que tenías muchas cosas que hacer y que nada te detendría, lo tomé con una indirecta. No era una indirecta. ¿Ah, no? Eh, ven un momento, tío. Tenemos que... Vale. Siento. ¿Sein ya no ha aguantado más? Ya avisé del desodorante. Ah, pues quizá me puedas ayudar. Devólemelo. ¡Dámelo! Lo siento. Se ha acabado. Está bien. Vosotras lo necesitabais más que yo. ¿Seguro que no estás enfadada? Tienes la cara muy roja. No, eso me pasa cuando huele a sudor. Pues a mí me parece que es algo de la tensión. Solo te dije que el baile sería genial para que me invitaras. Ya. Siento haberte sacado los colores. ¿No me los has sacado? Tendrás calor. Te traeré algo de beber. ¡Vaya! ¡Mira! ¡Deberías descansar! Esto no es una quemadura del sol. ¿Qué nos has hecho? No lo sé. Podría ser de la fórmula. Pues claro que es de la fórmula. ¿Qué podemos hacer? Puede que sea una pequeña reacción alérgica. Tengo que hacer más pruebas. ¿Necesitas más cera? Seguramente. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Nos has estropeado la noche, Luis. Míranos. Yo digo que corramos. Pero si apenas se nota, chicas. Te buscaba. Casi no están rojas. Baila con más ritmo. Está claro que la fórmula solo reacciona en la piel humana. Con forma de sirena no nos afecta. ¿Y de qué nos sirve eso? Bairon iba a pasar al ataque. ¿De verdad? Es fantástico. Sí, pero me he puesto roja y he salido corriendo. Al menos él mostraba interés. Tiffany, tengo que preguntarte una cosa. ¿Sí, Luis? ¿Me puedes dar un trozo de uña de los pies? ¡Sí, Luis! ¿Qué pasa? ¿Han vuelto ya las chicas? Si hubieran vuelto, estaríamos aquí como imbéciles. Pues no tardarán en volver. ¿Se habrán ido a casa? Ha pasado algo. A ver si lo adivino. Se lo ha contado una marsopa. ¿Me equivoco? Sí. Bueno, no. Tiene razón. Lo he estropeado todo. Te lo dije. La ciencia y la magia no combinan bien. Pero la ciencia funciona casi siempre. ¿La ciencia puede explicar lo que pasa en tu corazón? ¿Sobre todo esta noche? ¿Está bien? Vale. Supongamos un momento que la magia existe. ¿En qué me beneficia? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿Quién sabe? Es magia. Pero las chicas necesitan mi ayuda. Si la ciencia no funciona y no sé cómo se utiliza la magia, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ser su amigo. Quizás no te parezca suficiente y puede que te equivoques. Pero esas chicas necesitan un amigo como tú. ¿Ya está? Sí, eso es todo. ¿Ya casi estamos normales? Solo parece que nos hemos maquillado. El baile ya habrá acabado. ¿Chicas? ¡Chicas, estáis aquí! Bueno, ya se os ha quitado. Justo a tiempo para ayudar a recoger, Luis. Perdonadme. No tenía ni idea de que pasaría algo así. Intentaba ayudaros y todavía quiero hacerlo. ¿La próxima vez podemos elegir el color? Quizás te interese saber que Byron sigue en el baile. Está esperando a ver si vuelves. No creo que siga esperando. Habrá acompañado a Miriam a casa. Si ha invitado a una chica, se sentirá responsable de ella. Pero si él no la invitó, fue al revés. Tiffany me lo ha dicho mientras bailábamos. Supongo que Miriam le habrá echado el lazo, Shane. ¿Qué va? Cuando la vi, estaba bailando con Nate y sus amigos. ¿En serio? Sí. Shane les ha pedido que la liberaran de Miriam. Estaba... Nate ha preguntado por ti. He ido con él porque nadie más me lo pidió. ¿Soy ese nadie más? Sí. No parecías muy interesado. Y eso me molestó bastante. Porque... Tú... Sí me interesas. ¿De verdad? ¿Esperamos un poco más o...? Ya es muy tarde. ¡Byron! León, no sé qué decir. Bueno... Sí, verás. Tú también me interesas. Vaya... ¿En plan de amistad? ¿Como una compañera? Espero que no. Eso pensaba. No, no quería decir eso. Cleo, no... No puedo definirlo con exactitud. Todavía intentas analizar las cosas. Después de todo lo que hemos pasado. Tienes toda la razón. La señorita Chata tiene razón. No. No todo se puede explicar por la ciencia. De hecho... No lo intentaré nunca más. Solo quiero... Dejarme llevar por la magia. A mí me vale. A mí me vale. Yo puedo... Acostumbrarme... A esta magia. Pues acostúmbrate, Luis. ¡Gracias!